La familia del joven Iván Trinidad Coto, de 23 años de edad, quien fue hallado muerto cerca de la cancha que ubica la urbanización Alemania en Mayagüez el pasado 19 de agosto, exigen justicia. Estamos reclamando que se haga justicia ante este caso y que no se quede el caso así, que no se quede sin solucionar esto, que se solucione lo más pronto posible. Y pues que si saben algo o vieron algo o alguna información que puedan brindar, pues que la brinden a la autoridad pertinente. Seres allegados al joven le dieron el último adiós en el cementerio Borinca en Memorial Park de Caguas. El oxizo, quien era natural del mencionado pueblo, pertenecía a la facultad de administración de empresas del Colegio de Mayagüez, por lo que se hospedaba en la zona. Él fue una buena persona con todo el mundo, no le gustaban las peleas, esto fue un buen hermano, un buen familiar. Por su parte, las autoridades al llegar al lugar de los hechos no presenciaron evidencia de violencia, por lo que continúan en la espera del informe que emita Ciencias Forenses para determinar así las causas de su muerte. No presenta signos de violencia, lo que sí es que se trabaja como otra decena, ¿verdad? Bien diligentemente, y estamos llevando a cabo las entrevistas para ver más o menos si hay algo que dé indicios a que hubo algún tipo de agresión o algún signo de violencia en el área. Mientras la policía continúa la pesquisa, líderes de la comunidad LGBTT se unen al reclamo de la familia de Trinidad Coto para que se esclarezca el caso. Uno de estos es el activista gay Pedro Julio Serrano, quien en su página personal de Facebook señala las supuestas deficiencias del trabajo que hasta ahora ha realizado la policía. De igual forma, urge a las autoridades a no descartar el ángulo de crimen de odio. Por su parte, el cantante Ricky Martin, en su cuenta de Twitter, clamó por justicia para Iván José Trinidad Coto. Podrían ser varias las causas que provocaron la muerte de esta persona, ¿verdad? No tenemos un dato en específico o algo por el cual podamos alinearnos para tomar una decisión, porque como le dije, hay que esperar por el protocolo de autopsia para entonces tomar una decisión, ¿verdad? O sabemos más o menos en qué nos vamos a encaminar, pero por el momento no tenemos así algo certero o concreto para el cual vayamos a la investigación. Según el teniente Irving Correa, no cuentan con un sospechoso en este caso todavía.